En este video te voy a mostrar como tu amigo amigo puedes ganar dinero simplemente viendo videos por internet dentro de una plataforma revolucionaria ya que esta plataforma tiene su propia criptomoneda, nosotros simplemente por ver videos, por dar like, por seguir a las personas incluso si quieres ser un creador de contenido y quieres subir tus propios videos, te van a pagar por subir tus propios videos es una alternativa totalmente descentralizada a YouTube, de hecho se prevé que en los próximos años esta plataforma pueda reemplazar a YouTube ya que en YouTube hay mucha censura, los pagos son demasiado bajos, te cuento que en menos de un mes y medio a dos meses he podido generar unos 200, bueno ya cerca a 300 dólares únicamente viendo videos y subiendo videos a esta plataforma realmente son ganancias que comparadas a YouTube no tienen comparación y déjame decirte que la criptomoneda de la plataforma que te voy a mostrar el día de hoy tiene un potencial tremendo porque en los últimos días ha tenido explosiones realmente importantes entonces si tu juntas dentro de esta plataforma 100 dólares, 200 dólares, 300 puede multiplicarse por 2, por 3, por 5 o incluso mucho más si quieres saber como hacerlo incluso vas a poder ganar dinero desde tu teléfono celular, desde tu tablet, desde cualquier dispositivo, desde tu iPhone realmente chicos es increíble, no se lo pueden perder, les invito a que se queden hasta el final de este video y comenzamos bien chicos, como siempre lo primero que tienen que hacer simplemente va a ser dirigirse al link que les estaremos dejando en la descripción de este video para que puedan registrarse completamente gratis ya que aquí vamos a ganar dinero completamente gratis, no necesitamos realizar ningún tipo de inversión solo requieres de tu trabajo y de tu creatividad que es muy importante ok chicos, el registro lo pueden hacer desde su teléfono celular o también desde su computadora ya que esta plataforma tiene aplicaciones incluso para tu computadora para que puedas ganar dinero incluso de una manera automática si tu dejas tu computadora ahí consumiendo contenido dando likes a otras personas, realmente vamos a verlo chicos porque es increíble una vez que estén dentro de esta página, como pueden ver este es mi canal dentro de la plataforma llamada Libri ¿Qué es Libri? se estarán preguntando es una alternativa completamente descentralizada a YouTube donde tu puedes subir contenido de lo que tu quieras obviamente tiene que ser contenido original y también podemos encontrar contenido de muchísima variedad es como si fuera YouTube pero aquí no hay censura y esta plataforma está basada en una blockchain entonces es realmente interesante e increíble de hecho si tú te registras con el link que te estamos dejando en la descripción de este video te vas a ganar tus primeras monedas o vas a ganar cierta cantidad de dinero creo que es un dólar o un poco más creo la verdad es que no recuerdo bien completamente gratis así que hazlo desde la descripción del video y también te invito a que me sigas aquí dentro de este canal porque tan solo consumiendo el contenido que yo voy a subir aquí al Libri te van a pagar ciertas monedas y tú vas a ganar dinero simplemente viendo videos ahora lo que tienen que hacer obviamente es crear su cuenta vamos a darle aquí al botón de crear cuenta y en esta sección tenemos que colocar nuestro correo electrónico por ejemplo yo he colocado el siguiente correo electrónico para poder mostrarles el proceso de registro y luego en la parte inferior simplemente vamos a crear una contraseña incluso si tú tienes un canal en YouTube ya sea con 10.000 suscriptores, 20.000, 50.000 o 100.000 suscriptores esta plataforma también te va a regalar un pago adicional si tú sincronizas tu canal en YouTube ya que todos los videos que tú tengas en YouTube van a figurar dentro del Libri y sobre todo si veo que aquí abajo en los comentarios existen personas que quieren que les enseñe cómo sincronizar tu canal de YouTube entonces haremos un video específicamente mostrando cómo es el proceso para que puedan hacerlo todos ustedes entonces una vez ya introducido el correo electrónico la contraseña obviamente lo que falta es darle al botón de registrarse vamos a darle un clic y ahora lo que tenemos que hacer es verificar nuestro correo electrónico qué es lo que tenemos que hacer te vas a tu correo electrónico y dentro de tu correo electrónico te han enviado un email de verificación de tu cuenta de Libri si tú no lo encuentras en tu bandeja principal lo puedes buscar en la sección de todos o también en la sección de spam podría llegar alguna de esas carpetas entonces una vez que encuentres este correo de verificación es tan sencillo como abrir este correo y vamos a verificar este email de una manera muy sencilla y como pueden ver de manera instantánea ya tenemos creada nuestra cuenta dentro de Libri lo que vamos a hacer ahora es darle a no soy un robot vamos a responder este captcha nos dice selecciona todas las motocicletas entonces seleccionamos las motocicletas le damos a verificar y nos dice que ya tenemos la cuenta al 100% creada el siguiente paso simplemente es darle un clic aquí al icono de Libri TV entonces vamos a darle un clic a Libri y bueno no me redirige a la página principal de Libri pero lo que tenemos que hacer entonces es volver a la sección anterior del registro en la sección de confirmar tu cuenta y lo que vamos a hacer aquí si es darle al icono de Libri para poder ingresar a nuestra cuenta ok vamos a darle un clic bueno chicos en este caso no me permite iniciar a mi cuenta no se porque en este caso le voy a dar a reenviar el acceso y vamos a verificar nuestra cuenta nuevamente a ver si ya nos llego el mensaje efectivamente aquí tenemos este mensaje y lo que vamos a hacer simplemente es abrir este email vamos a darle a verificar email y eso sería todo lo que tendríamos que hacer y ahora en teoría deberíamos ya poder iniciar sesión le damos aquí a no soy un robot seleccionamos los parquímetros verificamos la cuenta y nos dice que ahora ya está listo tú puedes ahora cerrar esta ventana me dice entonces vamos a cerrar esta ventana y excelente chicos ahora sí ya puedo acceder a mi cuenta de Libri como pueden ver todos ustedes como les vuelvo a mencionar es una plataforma muy similar a YouTube pero totalmente descentralizada no hay censura dentro de esta plataforma y la gran ventaja que tiene esta plataforma es que podemos ganar dinero simplemente viendo videos y consumiendo el contenido que hay dentro de Libri como pueden ver aquí tenemos muchas personas que ya están creando contenido dentro de esta plataforma pero la verdad es que la mayor cantidad de contenido que hay dentro de Libri está en inglés de momento entonces chicos yo te invito a que tú seas un pionero dentro de Libri imagínate ser un pionero en YouTube las personas que comenzaron a subir contenido a YouTube en el año 2007, 2008, 2009 fueron las personas que actualmente tienen millones y millones de suscriptores ya que tuvieron una visión a largo plazo y esta plataforma es exactamente lo mismo puedes ganar dinero a corto plazo simplemente consumiendo videos dando likes a otras personas siguiendo a otras personas y realizando todas las tareas que te pide pero si tú te conviertes en un creador de contenido del tema que tú quieras hacer puedes ser un pionero dentro de esta plataforma porque aquí la gran cantidad de contenido que hay está en inglés así que si quieres hacer contenido en español te lo recomiendo al 100% porque incluso puedes ganar muchísimo pero muchísimo más dinero que directamente trabajando en YouTube así que chicos vamos a continuar con la verificación de la cuenta vamos a darle aquí a nuestra personita a nuestro icono y ahora vamos a darle a la sección de recompensas ok dentro de la sección de recompensas nosotros vamos a ganar dinero de diversas formas pero antes de poder hacerlo tienes que desbloquear tu cuenta para lo cual vas a darle a desbloquear recompensas tienes que verificar tu cuenta mediante varias formas la primera forma es poder hacerlo verificando tu número de teléfono que es lo que tienes que hacer le das a verificar mediante un mensaje aquí seleccionas obviamente el código de tu país lo buscas aquí están todos los países luego colocas tu número de teléfono celular luego le das a submit te llegará un mensaje con un código lo introduces y eso sería todo pero no es la única forma que existe si por algún motivo no te llega el mensaje de texto para poder verificar tu cuenta entonces existen otras opciones como verificar haciéndolo mediante una tarjeta Visa o Mastercard te van a cobrar exactamente un dólar como bien lo menciona aquí pero este dólar solamente es temporal simplemente es para que puedan verificar tu cuenta que tú eres una persona real que quiere trabajar con Libri y que quiere ganar dinero este dólar te van a devolver directamente a tu tarjeta entonces la verificación no cuesta absolutamente nada si por algún motivo no te permite hacerlo mediante tu número de teléfono celular lo puedes hacer mediante una tarjeta Visa o Mastercard ya sea de crédito o de débito y por último tenemos la opción para poder verificarlo mediante el chat usando la plataforma de Discord ok simplemente entras aquí al chat de Discord de Libri vas a seguir los pasos y una vez hecho esto verificas tu cuenta y eso sería todo lo que tendrías que hacer ahora chicos quiero mostrarles directamente desde el teléfono celular que también funciona con una aplicación aquí tenemos la aplicación de Libri una vez que ya verificaste tu cuenta al 100% como pueden ver yo dentro de la aplicación ya sigo a muchos creadores de contenido dentro de la plataforma de Libri la verdad es que ya hay personas creando contenido en español y la verdad es que simplemente consumiendo este contenido que prefiero hacerlo aquí que en vez de hacerlo en YouTube aquí no hay publicidad incluso ganas los Libri Coins completamente gratis y de esta manera puedes juntar una cierta cantidad de dinero si le damos aquí al botón de opciones vamos a ver que actualmente podría recibir hasta 28 dólares en recompensas y si yo me voy aquí a la opción de billetera bueno esta opción me dice que se está cargando quiero mostrarles cuánto dinero he generado en aproximadamente dos meses que llevo trabajando con esta plataforma ahora quiero que tú entiendas que yo estoy generando una cantidad bueno más de 100 dólares al mes con esta plataforma uno porque yo soy un creador de contenido y subo videos directamente a Libri por cada persona que vea mi contenido en Libri me están pagando cierta cantidad de monedas en Libri y de esta manera yo puedo juntar estas monedas para después poder cambiarlas por otra criptomoneda ya sea Bitcoin, Ethereum o directamente poder retirarlo a mi cuenta bancaria bueno vamos a dejar que se cargue correctamente vamos a esperar unos momentos a que se cargue nuestra billetera para poder mostrarles cuánto dinero llevo acumulando dentro de esta plataforma excelente como puedes ver ya se acaba de cargar y actualmente tengo 193 dólares que he podido ganar completamente gratis con esta plataforma bueno esto va variando bastante porque el precio de esta criptomoneda puede subir muchísimo como también puede bajar de precio yo te recomiendo que tú trates de juntar la mayor cantidad de Libri Coins porque en un futuro yo creo que esta criptomoneda va a tener un valor muy pero muy elevado y si por algún motivo tú quieres comprar Libri Coins también lo puedes hacer directamente desde aquí pero ahora vamos a la sección de recompensas bueno esta sección la puedes ver directamente desde tu teléfono celular desde tu iPhone o también directamente desde tu computadora fíjate todo esto es lo que tú puedes ganar simplemente completando todas estas acciones esto lo vamos a ver mucho más detallado directamente en nuestra computadora perfecto como puedes ver ya estoy dentro de mi cuenta en Libri y aquí tenemos varias opciones para poder ganar dinero en primer lugar tenemos las View Master L3 Noticias ok vamos a traducirlo con el traductor de Google para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer copiamos esto lo pegamos y nos dice lo siguiente View Master L3 Principiante mira el contenido y gana más créditos por cada nivel desbloqueado se requiere 50 vistas para el nivel 3 la puntuación actual que tengo es de 40 solo cuentan hasta 10 visualizaciones por día entonces eso quiere decir que si tú vas visualizando el contenido puedes subir de nivel y a medida que subas de nivel vas a ganar más recompensas y aquí la recompensa que puedes ganar pues obviamente yo si no me equivoco ya la he recibido entonces puedes llegar a generar hasta un Libri Coin de manera completamente gratuita como bien lo menciona aquí luego tenemos la opción de Daily Watch Rewards si nosotros copiamos esta sección la pegamos nuevamente aquí en nuestro traductor esta recompensa nos dice lo siguiente recompensa de reloj diario gana una recompensa aleatoria al menos de 0.25 por ver cualquier cosa puede reclamarlo nuevamente en 6 horas y 10 minutos esto por qué porque ya yo he visto contenido anteriormente y ya lo he reclamado entonces en 6 horas puedo volver aquí y reclamar desde 0.25 hasta 100 Libri Coins dependiendo de la suerte ok chicos vamos a seguir visualizando el contenido si tú tienes un canal de YouTube entonces puedes afiliarlo y si tú tienes más de 10 mil suscriptores en YouTube directamente Libri te va a pagar cierta cantidad de Libri Coins como pueden ver a mí me está pagando 350 Libri Coins al mes porque tengo pues aproximadamente unos 30 mil suscriptores pero aquí me están contabilizando sólo 29 mil 900 suscriptores y yo podría reclamar esta recompensa nuevamente en 24 días que estos serían unos 30 a 40 dólares al mes que me está pagando aquí simplemente por tener vinculado mi canal en YouTube así que también es una opción bastante interesante luego tenemos la opción de invitar a personas ok si tú invitas a personas también vas a ganar Libri Coins y si tú les enseñas a cómo trabajar pues vas a ganar mucho más dinero pero esta opción les estaré mostrando más a detalle más adelante ok chicos entonces vamos a la parte inferior luego tenemos esta opción que es Dark Journal Blizz vamos a copiar esta sección para que ustedes lo puedan entender mejor lo pegamos aquí y nos dice lo siguiente el viaje L3 Blizz sigue a tus favoritos creadores favoritos y gana más créditos por cada nivel desbloqueado sigue a 10 creadores para el nivel 3 actualmente tengo el nivel 6 entonces en resumen como les había comentado si tú das like y sigues a otros creadores vas subiendo de nivel y a medida que tú subas de nivel vas a poder ganar más Libri Coins de una manera completamente gratuita luego tenemos aquí el Favorite 5 vamos a copiar esta sección nuevamente la pegamos aquí la traducimos y nos dice 5 favoritos cuando los creadores vuelven a publicar a otros creadores se crea una deliciosa Fonde para la audiencia compartida vuelve a publicar a 5 de tus creadores favoritos con el canal calificado bueno esta sección si no me equivoco es que tienes que seleccionar a tus 5 favoritos creadores y compartir su contenido con otras personas y de esta manera también vas a ganar Libri Coins de una manera completamente gratuita luego tenemos aquí la opción de invitados esta sección también es muy poderosa porque vamos a ganar dinero gratis simplemente enseñando esta plataforma a otras personas y tenemos aquí también la última sección que es COVID Creator Unit Fans vamos a ver de qué trata esta sección volvemos aquí la pegamos y nos dice lo siguiente creador codiciado fans de Hanit obtenga seguidores para ganar esta recompensa bueno esto nos hace referencia solo para aquellas personas que tomen la decisión de subir videos aquí a Libri cuando tú vas consiguiendo suscriptores también vas a ganar premios en este caso puedes ganar hasta 50 Libri Coins simplemente subiendo videos y consiguiendo suscriptores a esta plataforma nuevamente te muestro aquí el teléfono celular y aquí se puede ver mucho más a detalle el equivalente en la primera sección podemos ganar 6 céntimos aquí en la segunda sección vinculando mi canal en YouTube puedo ganar hasta 22 dólares en la tercera sección puedo ganar 10 céntimos de dólar en la cuarta sección puedo ganar hasta 1 dólar con 90 en la quinta sección invitando a otras personas eso quiere decir que si tú enseñas a una persona a cómo trabajar fíjate que vas a ganar 95 céntimos de dólar por cada persona que se registre mediante tu enlace de invitación realmente es una opción increíble luego la opción de ver diariamente puedes ganar hasta 6 dólares con 34 si simplemente consumes contenido en Libri luego la sección de crear tu comunidad puedes ganar hasta 3 dólares con 17 y así sucesivamente también tenemos la sección de código personalizado por algún motivo si consigues un código personalizado que también lo estaremos compartiendo más adelante puedes ganar cierta cantidad de Libri coins totalmente gratis entonces chicos fíjense estas ganancias que pueden ser ganancias diarias que tú puedes obtener simplemente si comienzas a trabajar de manera profesional en Libri si ves videos si subes contenido si das likes si sigues a tus creadores favoritos si compartes el contenido si simplemente interactúas dentro de esta plataforma vas a ganar mucho pero mucho dinero como ya te lo mostré yo he podido ganar 190 y tantos dólares en poco tiempo exactamente 193 dólares en menos de dos meses así que es una cantidad bastante pero bastante interesante y estoy seguro que si ustedes comienzan a trabajar también lo van a poder lograr de una manera completamente gratuita ahora chicos para poder finalizar con este video es muy importante conocer qué tipo de criptomoneda nosotros estamos ganando por lo tanto voy a ingresar aquí a TradingView para que ustedes puedan ver las potenciales ganancias de esta criptomoneda como pueden ver en pantalla es la criptomoneda llamada Libri Credits con la cual nosotros podemos ganar bastante pero bastante dinero fíjense que los últimos días chicos esta criptomoneda ha explotado de valor de hecho pasó de tener un valor de aproximadamente vamos a verlo aquí colocamos una línea horizontal y vamos a ver estaba aproximadamente a 0.03 centimos de dólar por cada Libri Coin y de la nada explotó de valor fíjate cuánto creció en tan solo unos minutos llegó a costar hasta 13 céntimos de dólar de una manera muy pero muy rápida imagínate este crecimiento realmente increíble podrías haber multiplicado hasta por 10 veces tu valor si tenías 100 dólares podrías haber conseguido 1000 dólares y luego obviamente el precio de la criptomoneda cayó pero ahora hace unos cuantos días bueno de hecho solamente el día de ayer nuevamente la criptomoneda explotó así que estamos ingresando en una tendencia alcista chicos no quiero que se arrepientan más adelante porque es una criptomoneda que tiene muchísimo potencial puede llegar a valer incluso un dólar actualmente solo vale 0.06 centimos de dólar cada Libri Coin así que está en cada una de sus manos tomar acción y de esta manera conseguir la mayor cantidad de Libri Credits para luego poder intercambiarlo por dinero o por cualquier otra criptomoneda en los próximos videos ya les estaré mostrando más al detalle cómo retirar el dinero y sobre todo muchas más novedades sobre esta increíble plataforma de mi parte sería todo por este video chicos espero que les haya gustado que aprovechen esta increíble oportunidad que es completamente gratuita lo vuelvo a mencionar les dejo la mejor energía un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video chau Gracias por ver el video.